¡Abre las puertas, Huff! Lo siento, Fury. No puedo permitir que lo hagas. ¡Abre las puertas, Huff! Lo siento. No puedo permitir que abra las puertas con Fury. ¡Maldita se! ¡Abre las puertas! No puedo permitir que... ¡Abre las puertas! Nadie te dijo que no incordiaras a Huff9000. ¡Ay, Huff9000! ¡Qué hijo de puta eres!